En la evaluación que hace de cómo gestionó la pandemia el gobierno de Claudia Shema en la Ciudad de México es brutal porque habla de cómo manipularon las cifras, o sea, cómo recortaron así abiertamente las cifras para disminuir artificialmente el semáforo por motivos políticos, cómo dieron Ivermectina, que eso es un escándalo. Mi querido Javier, ¿qué tema nos pone sobre la mesa? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues este informe, Carlos, que presentó la Comisión Independiente, pues que se formó para analizar la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19, ya son cuatro años que empezó la pandemia, brutal, por más que el recuerdo ya nos parezca lejano, ¿no? Y también, obviamente, lo primero que habría que reconocer es la obviedad de por qué se hizo una comisión independiente, ¿no? Porque el gobierno federal no tiene absolutamente ninguna intención de entrarle a ver cómo fue su respuesta a la pandemia. Las tres conclusiones que sacan, o los tres factores que los expertos indican como las causantes de que hubieran muerto más personas de las que debieron haber muerto, de que se hubieran contagiado más personas de las que se debieron haber contagiado, es primero una subestimación permanente y sistemática del virus, ¿no? Y esa que provino de los más altos niveles, ¿no? Los detentes del presidente López Obrador, la fuerza moral que le iba a evitar el contagio a un adulto mayor con problemas cardíacos, la centralización de la toma de decisiones, ¿no? La decisión consciente deliberada del subsecretario Hugo López-Gatell de concentrar en la Secretaría de Salud todos los recursos y la distribución de los recursos, haciendo a un lado, pues principalmente a los que tenían la mejor manera de responder a una emergencia sanitaria, que son los gobiernos locales, los que están más cercanos. Y las políticas de austeridad aplicadas por el gobierno federal desde que llegaron en 2019, y pues que agravó la de por sí ya precaria situación del sistema de salud en México, ¿no? Y concluyen esos tres factores, son responsables de que en México, de los 800 mil personas que fallecieron a causa del COVID-19, alrededor de 300 mil, de casi cuatro de cada diez, se pudieron haber evitado. Y creo que vale la pena remontarnos un poco, sobre todo a la forma en que empezamos a cubrir la pandemia, Carlos, y lo platicamos aquí en muchas ocasiones, porque hay algunos ejemplos que nos validan las conclusiones de esta comisión y que cuando los vemos en retrospectiva hasta nos parecen completamente lógicos. Por ejemplo, recordarás que platicamos aquí del brote de COVID que hubo en un hospital del Seguro Social en Monclova, Sí, 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 claro, claro. Que fue el primer brote hospitalario que se dio de COVID-19. Llega una persona con una enfermedad respiratoria, y esto ya es en marzo, o sea, esto ya es cuando el mundo estaba panicándose por el COVID-19. Llega a un hospital del Seguro Social en Monclova, lo avientan en una camilla, ahí en un rincón, ni siquiera lo conectan a un ventilador porque no estaba presentando síntomas graves. Está a la vista de todo mundo cuando está en la sala de urgencias, cuando mucha gente está pasando por ahí. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que 40 trabajadores del hospital se contagian de COVID-19, incluyendo un médico que falleció poco después. ¿Cómo reacciona el gobierno federal? Para empezar, ni siquiera viendo la necesidad de hacerle una prueba. A esta persona la prueba de COVID-19 se la hacen hasta una semana después, y solamente cuando la Secretaría de Salud del Estado interviene, porque el Seguro Social necesitaba tomarle la muestra y luego mandarla a México porque en los primeros días, en las primeras semanas, los que entraban con un cuadro de COVID-19 a un hospital del Seguro Social se hacían la prueba y la prueba la mandaban a México. Y tardaban 36 horas, 48 horas en darse cuenta o en saber si estaba positivo a COVID-19. La persona está en Monclova, dura 10 días sin aislamiento. La isla finalmente muere. ¿Cómo reacciona el subsecretario Hugo López-Gatell diciendo que fue uno de los doctores el que se contagió de COVID fuera del hospital y que él metió el COVID al hospital? Una metida de pata tan garrafal que después tuvo que pedir disculpas públicamente. Creo que es la única vez que vimos a López-Gatell pedir disculpas por algo, pero eso porque fue exhibido en la mentira que trató de empujar para evadir la responsabilidad que tenía el Seguro Social. Y aquí vemos, pues, digamos que los tres factores que muestra la Comisión en Acción, ¿no? La subestimación del virus. No hay equipo en el Seguro Social, no hay sentido de alarma, sentido de urgencia. La centralización en la toma de decisiones no le quieren tomar una prueba porque la prueba la tendrían que mandar a la Ciudad de México. Y la precariedad del sistema de salud. Los trabajadores del hospital de Mocloba, por ejemplo, ni siquiera contaban con equipos de protección personal, ¿no? Y eso quizá pudo haber evitado los contagios. Entonces, a un contagio de COVID-19 que ocurrió, ¿quién sabe dónde se contagió esta persona? Fue agravado con contagios dentro del hospital y eso le causó la muerte a uno de los médicos que no tenía por qué haber muerto de COVID-19 porque no tenía por qué haberse contagiado y se contagió porque no tenía acceso a equipos de protección. Historias como esas, ¿no? La vacunación, por ejemplo, que la comisión destaca, sí que se compraron rápidamente las vacunas, pero luego dice, la distribución fue tan centralizada que no se alcanzó la cobertura que se hubiera necesitado. Sí hubo una gran respuesta en los primeros meses, pero, por ejemplo, cualquiera que viva afuera de la Ciudad de México donde la Secretaría del Bienestar concentró la vacunación sabe, sabemos que, por ejemplo, recibían 50 mil dosis para el grupo de 50 a 60 años de edad, pero resulta que en la ciudad vivían 80 mil personas en ese grupo de edad. Entonces, no empezaban a aplicar las primeras 50 mil que tenían, sino que se esperaban a que les llegaran todas las dosis completas para entonces ya arrancar la jornada de vacunación. No se apoyaron en los gobiernos estatales que son los que tienen ya la red de centros de salud donde todos los días se aplican vacunas, es decir, de nueva cuenta, la centralización en la toma de decisiones agrava algo que no tenía por qué haberse agravado. Entonces, creo que este informe es muy recomendable leerlo y tratar de remontarnos un poco en el tiempo y ver en retrospectiva. A ver, déjame te pregunto un par de cosas. En la evaluación que hace de cómo gestionó la pandemia el gobierno de Claudia Shein en la Ciudad de México es brutal porque habla de cómo manipularon las cifras, o sea, cómo recortaron así abiertamente las cifras para disminuir artificialmente el semáforo por motivos políticos, cómo dieron Ivermectina, que eso es un escándalo. Me sorprende que no haya un costo político aquí en México como sí lo ha habido en otros países. A ver, Trump pierde la reelección en buena medida por su pésimo manejo de la pandemia. Y aquí tienes a Claudia Sheinbaum de candidata a la presidencia y en cualquier país democrático no hubiera podido ser candidata. Pienso yo, no sé cómo lo ves. No, yo estoy de acuerdo en que ella no le ha hecho absolutamente ningún efecto y creo que eso tiene que ver con la forma en que funciona la opinión pública. Lo sabemos bien, la opinión pública es como un colado de cemento. Una vez que cuerdas el cemento y se endurece ya es muy difícil que se mueva. Y por lo menos en el primer año de la pandemia la gestión de Claudia Sheinbaum se caracterizó por ser por lo menos más eficiente o al menos esa es la narrativa que ellos proyectaban. También hay que decir una cosa, Claudia Sheinbaum fue el único jefe de gobierno estatal, gobernador o gobernadora, al que el gobierno federal le dio las facultades de tomar más decisiones al margen del gobierno federal. Por eso las disputas con López Gatell sobre el semáforo y luego sobre el uso de cubrebocas. Pero me parece que como en los primeros años proyectaron una imagen de mayor competencia, que eran más competentes que otros y que había una administración de la pandemia más eficiente, cuando empezaron a salir los detalles que no había sido el caso, sobre todo hacia finales de 2020 cuando empezó a salir la gran cantidad de personas que se habían muerto en la capital, ya estaba consolidada esa imagen que tenía Claudia Sheinbaum. Cuando salió a la luz que habían manipulado los datos, ya eso no penetró tanto en la narrativa que habían consolidado. Y cuando salió a la luz que habían envenenado, porque no hay otra manera de decirlo. Personas, chilangos en este estudio para ver si la ivermectina era eficiente contra el COVID-19, ya también esa narrativa se había consolidado. Entonces, Sheinbaum creo que tuvo éxito por lo menos en poner una narrativa de eficiencia y de competencia en el manejo de la pandemia que cuando se supo que no era tan, ya estaba tan consolidada que no se podía tumbar. Y por último, ha criticado el gobierno, el oficialismo, este reporte, pues porque están algunas personas que ocuparon cargos o que son conocidos adversarios del presidente, pues entre los que hicieron el estudio está el doctor Julio Frenk, está el doctor Jaime Sepúlveda, está José Ramón Cosío, el doctor José Ramón Cosío, el doctor Antonio Lascano, algunas figuras que son odiadas en el obradorato. ¿Y con eso quieren descalificar el estudio? Claro, pero vamos, es muy difícil descalificarlo cuando estamos viendo un grupo de personas que saben de lo que están hablando. Investigadoras no nada más en temas de salud, sino también en ciencias sociales, porque obviamente aquí hay un elemento muy importante, la sociología de toda la pandemia, cómo se transmitieron las decisiones, cómo se tomaron las decisiones, es un elemento también muy importante. Por supuesto que este no es un informe que íbamos a haber hecho por personas que son afines al morenismo o a la 4T, pero bueno, no dejan de ser investigadores reconocidos en cada uno de sus campos y que, vamos, ninguno pudiera decirse ni siquiera afiliado a un partido opositor a Morena. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio, como siempre. Javier, te mando un abrazo. Gracias, Carlos, igualmente. Javier Garza, comentarista de este programa. ¡Gracias!